Que grande es el Señor, que bueno es el Señor, te has sentido rechazado alguna vez, discriminado en algún momento Dios mismo también lo ha vivido, Dios hecho hombre ha vivido esa misma situación, Dios mismo ha sido rechazado Que bueno que antes de iniciar nos pongamos en la presencia del Señor y clamemos en Él, esa roca protectora Ese Dios maravilloso que tenemos, que nos ama, que nos protege, que nos defiende Que bueno que ahí donde estés entonces abras tus manos y le digas Lléname de ti, Espíritu de Dios Lléname de ti, Espíritu de Dios Dile, haz tu obra en mí, Espíritu de Dios Ven y haz tu obra en mí, Espíritu de Dios Haz tu obra en mí, Espíritu de Dios Con anhelo clamamos por ti, Espíritu Santo Con anhelo clamamos por ti, Espíritu Santo Con anhelo clamamos por ti, Espíritu Santo Escucha lo que dice la palabra de Dios Si el mundo los rechaza Sepan que a mí también me ha rechazado Antes que a ustedes San Juan capítulo 15 versículo 18 Dios mismo, Dios mismo Jesús mismo Sabe lo que es ser Aislado, rechazado Repelido Y que bueno que en esta hora También podamos darnos cuenta De que si hemos vivido lo mismo Que ha vivido Jesús Estamos bebiendo parte de su copa Es un honor también Es un honor Probar y beber De las copas que Jesús ha bebido Estamos viviendo algo que Dios mismo No conozca Dios sabe Dios sabe y conoce Entiende la realidad Que estás viviendo Pero allí es donde es importante También mirarnos al corazón De lo más profundo de tu corazón ¿Cómo estás? Ahí limpias en tu corazón ¿Te has puesto a pensar también En algún momento ¿Cuál es la fuente De aquel rechazo? Si te has sentido aislado ¿Qué hay en tu corazón? ¿Será que la culpa La tendrán nosotros Hablando de culpa ¿O será que tú mismo O tú misma Estás expresando dureza Orgullo Incluso hacia los demás? ¿Cómo te sientes Ante los demás? No es Compararnos Pero la pregunta es ¿Has buscado Integrarte? ¿Has buscado Tener amigos? ¿Realmente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay orgullo? Y quizás En tu corazón Realmente El orgullo No te permite Tener esa empatía Con los demás Y por aquello Los demás Han colocado De cierta manera Un muro Ante ti ¿Cómo está tu corazón En esta hora? Pon las manos En tu corazón Y pregúntate ¿Cómo estoy? ¿Cómo soy? ¿Me abra el amor O estoy cerrado Al amor? Con Danelo Clamamos Por ti Con Danelo Clamamos Por ti Con Danelo Lo clamamos Por ti Espíritu Santo La pregunta es ¿Ves en los demás A Dios? ¿Ves en los demás A Jesús? ¿Ves en los demás Hermanos? Hermanos en la fe Que bueno Recordar lo que nos dice El Salmo 118 Nos habla acerca De mirar De lo más profundo Del corazón Decirle Espíritu Santo Dios mío Examíname Mira si hay en mí Caminos de maldad Guíame por el camino eterno Dile Señor Examíname Sondeame Quizás El rechazo O lo que se haya levantado Ese muro Entre los demás Y yo Yo mismo Lo haya ocasionado Es un punto Es un punto De dos Dile Espíritu Santo Examíname Espíritu Santo Examíname Déjame verte Déjame verme Déjame verte Déjame verme Déjame verte Espíritu de Dios Preséntale al Señor Esos temores Que a veces Miedos o temores Se pueden llegar a manifestar Como mal genio Como antipatía O apatía Preséntale al Señor Ese corazón Y le Señor Examina Lo más profundo Mira si realmente En mi corazón Tengo ese miedo A conocer personas Abrirme al mundo Una desconfianza Al salir Del cascarón Dile Señor También un corazón Valiente Fuerte en ti Fuerte en ti Dios nos dice La palabra del Señor Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Y continúa diciendo San Pablo Estoy leyendo Segunda de Corintios Capítulo 12 Versículo 9 Por tanto De buena manera Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder De Cristo Escucha No nos enfrentamos Al mundo No afrontamos La vida Solos Dios está Con nosotros Dios nos llama A avanzar A expandirnos A crecer Que bueno Expandirnos Y conocer Personas Culturas Conocer La realidad Del otro A veces Nos quedamos Con la primera Imagen O la primera Impresión Pero que bueno Dar ese Beneficio De la duda Porque quizás La otra persona Esté padeciendo Lo que Entre comillas Tú puedas Padecer Ese temor A conocer Personas A abrirte A conocer Otras realidades Otras vidas Y nos privamos De conocer Quizás Un tesoro Con en Lo clamamos Por ti Con en Lo clamamos Por ti Espíritu Espíritu Por eso dile Señor Ven en esta Hora Y llévate Todo temor Tu precioso Amor Señor Me sana De miedo Me sana De temor Dile Gracias Señor Porque hoy Recibo Ese amor Ese amor Que está Obrando en mí Ese amor Que me lleva A crecer Dile gracias Señor Gracias Hoy recibo Tu amor Hoy recibo Déjate llenar Del amor De Dios En esta hora Y dile Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Bueno Punto dos Pero si te rechazan Porque en ti hay luz Porque en ti Hay verdad Porque en ti Hay conciencia Ya es otra cosa Si En tu corazón Has decidido Guardar a Cristo Vivir Según nos Habla el Señor En su palabra Alinear tu vida El Señor Y eres conciencia Para otros O sea Otros ven en ti Alguien que hace Lo bueno Y te ven Quizás como anticuado Te ves como pasado De moda Te ven Anquilosado Quizás se puedan Sentir culpables De no hacer De no vivir De una manera limpia Libre Como tú Estás viviendo Y escucha Si te rechazan A ti Estarían rechazando A Dios mismo En este caso Estarían rechazando Los valores Que vienen de La moral Que viene de La palabra Que viene de El Juan capítulo 15 Versículo 18 Dice Si el mundo Lo rechaza Sepan Que a mí Me ha rechazado Antes que a ustedes Si el mundo Te rechaza Si algunos Te rechazan Porque eres Una persona De valores Porque eres Una persona De principios Una persona Que habla La verdad Una persona Honesta Fiel A su esposo A su esposa En su matrimonio Fiel A sus hijos Es otra cosa Están Rechazando A Dios mismo Pero no se trata De juzgar Porque tanto Amó Dios Al mundo Que a su hijo Lo envió Para que El que crea En él No muera Sino que Tenga vida Eterna Es un buen Momento Para amar Es un buen Momento Para no juzgar Es un buen Momento También para Orar Por aquellas Personas Porque quizás Un vacío Muy fuerte En su corazón Hace que Aborrezcan Lo bueno Hace que Aborrezcan La luz Cuando una Persona Ha vivido Mucho tiempo En la luz Y de repente Encienden Perdón Ha habido Mucho tiempo En las tinieblas En la oscuridad Y de repente Se abre una luz Enciende una luz Incandescente Obviamente Que causa Molestias Por eso Por eso Por eso que bueno Que tú puedas Ser un instrumento De amor Para ir Encendiendo Esa luz De Dios En la vida De ellos También Que lo necesitan Todos necesitamos De Dios Por eso Dile Señor Aquí estoy Lléname De ti Para ser Un instrumento De tu amor Y llenar La vida De aquellos Que te Rechazan A ti Aquellos que se Muevan Por apariencia Señor Dile permíteme Señor Como dices En tu palabra Primero de Samuel 16 7 Mirar El corazón No las apariencias Sino el corazón Porque tú te fijas Señor Es en el corazón Del hombre Dile Señor Lléname De ti Lléname De ti Espíritu De Dios Oh Lléname De ti Lléname De ti Espíritu De Dios Lléname De ti Lléname De ti Espíritu De Dios Dile Señor Vive en mí Que mis manos Sean tus manos Para sanar Para acariciar Que mis palabras Sean tus palabras Para Aconsejar Para Confortar Para corregir Que mi corazón Sea tu corazón Un corazón lleno De misericordia Que seas tú Viviendo en mí Señor Que seas tú Viviendo en mí Ya que tú No rechazaste A este mundo Ya que tú Diste La vida Por cada uno De nosotros Dile hazme Como tú Señor Vive en mí Dice su palabra El que a ustedes Los oye A mí me oye El que a ustedes Desecha Rechaza A mí me rechaza Y el que Me rechaza A mí Rechaza Al que me envió Dile Señor Que está escrito Acá en Lucas Capítulo 10 Versículo 16 Dile yo quiero vivir Como tú vivir Como tú vivirías Vive en mí Señor Vive en mí Espíritu Santo Para que en lugar De cerrarme Cruzar los brazos Abrace Dile Señor Dile Señor Dame brazos Para abrazar Como tú abrazarías Dame unas palabras Hermosas Para sanar Y acercar a otros A tu presencia A otros que sufren Rechazo A otros que sufren Ese dolor De la ausencia De la discriminación Para acoger Señor Como tú acoges Para ser como Ese buen samaritano Que sin importar Quién era La otra persona Fue Y lo montó En su propia cabalgadura Y lo llevó A aquella Hostelería O hospedaje Para que Pudieran sanarlo Dile Señor Dame un corazón Como el tuyo Dame un corazón Como el tuyo Un corazón Que no rechaza Sino un corazón Que ama Sino un corazón Que sana Dile lléname Lléname de ti Lléname de ti Espíritu Santo Abre tus manos Y dile Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Espíritu de Dios Vamos una vez más Díselo Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Espíritu de Dios Diga ahora Israel Que para siempre Es la misericordia de Dios Salmo 118 Que grande es la misericordia De Dios De ese Dios que abraza De ese Dios que acoge De ese Dios que no rechaza Que no aísla Que no suelta Ve Si puedes hacerlo Dile Señor Estos son tus brazos Y abraza a aquel Que se siente solo Acoge a aquel Que se siente menospreciado Aislado Rechazado Acógelo Si Dios te lo colocó En el corazón Es porque eres tú Quien debe acoger Escucha Si has sido rechazado Una manera De sanar Ese rechazo Es acogiendo Acogiendo Abrazando Si te cuesta abrazar La manera De ser sanado Es abrazando Inténtalo Inténtalo Que bueno es el Señor Que grande es el Señor Tú ya sabes la gloria La alabanza La honra Señor Que vivas Reinas por todos los siglos De los siglos Amén 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 Muy bien